¡Nin! ¡Nin! Autor de una extensa obra narrativa y ensayística. Autor de una red sensible de afectos. Autor del cuento y de sí mismo. Autor, sin proponérselo, de una muerte prematura. Ignacio Padilla. ¿Qué tan disociadas corren la vida de un escritor y su obra? Es inevitable que lo que escribimos refleje de alguna manera lo que somos. Aunque también la escritura puede ser una máscara. Pero los buenos lectores siempre saben leer entre líneas. Y algunas de las características de la personalidad de Nacho Padilla creo que están en sus cuentos. Le gustaba contar cuentos o anécdotas. ¿Qué tan disociadas corren la vida de un escritor y su obra? Que tengan una tremenda calidad o tengan un carácter, incluso en su experimentación lingüística que era una de sus características, enormemente revelador. Definitivamente lo que me lleva a escribir en primerísima instancia es el hecho del cual estoy muy agradecido de que mi madre me contara cuentos. Él desde muy pequeñito me lo pedían prestado a los vecinos porque contaba cuentos y chistes. Entonces pasaba horas de visita con los vecinos porque estaban encantados con él. Nacho Padilla Nacho fue un ganador. Desde esa pequeña edad ganaba. En concurso al que se metía ganaba. Nacho Padilla entró al concurso para cuentos con tres distintos cuentos y tres distintos seudónimos. Y en aquel concurso del CUM ganó primero, segundo y tercer lugar. Así era Nacho. Había un concurso de cuentos famoso en el CUM que había ganado Carlos Fuentes, entre muchos otros. Y participamos, a mí me animó a participar Eloy Urrós, al que acababa de conocer. Y los dos escribimos nuestro primer cuento y lo enviamos. Y cuando dieron los resultados el ganador era un chico de mi misma edad, pero que estaba en el año académico anterior. Nacho Padilla, del que no sabíamos nada, y es el que ganó el primer lugar. Y en efecto hasta el día de hoy, tanto el cuento de Eloy como el mío eran muy malos. Ojalá y se pierdan para siempre. Y el cuento de Nacho ya era un cuento muy brillante, que se llamaba El héroe del silencio. Eloy quedó tan conmocionado. Eloy quedó en quinto, yo en tercero, Nacho en primero. Que Eloy decidió, muy a su manera, muy de su carácter, ir a buscar a este chico más de un año antes que nosotros. Que estaba en cuarto de prepa, nosotros estábamos en quinto. Y lo fue a buscar un poco para confrontarlo, de cómo era posible que nos hubiera ganado. Y luego, de inmediato, me lo presentó. Entonces así fue como nos encontramos. El mismo era su propio performance, siento yo. Por la forma de vestir, por la forma de hablar, por la forma de presentar de manera muy docta en apariencia. Aunque siendo muy buen orador, digamos, cautivando a su público, que le encantaba tener a la gente aquí, comiendo de su mano en cualquier presentación. Por todo esto, pues era también un personaje. Sobre todo muy querido. Sobre todo lo que yo estimo es que no solamente era un buen escritor. Era una gente que se daba a querer. Extraño, por supuesto, de nuevo, la sobremesa de estar hablando de cultura, de literatura. Sus chistes, por más malos que fueran. Y el hecho de que siempre estuviera alegre y siempre tuviera tiempo para nosotros de alguna forma u otra. Pues ahora sí que sí se extraña y sí su ausencia no es solamente una ausencia para México, sino por supuesto para mi familia también. Como cualquier performer, yo diría que en cierta forma un stand-up comedian, aunque sus chistes fueran muy malos en efecto, pero se los celebrábamos por su simpatía, a él lo que le gustaba era impresionar a su público y nos impresionaba. Nacho era de una gran naturalidad, era una persona con un carisma impresionante. Decíamos nosotros de broma que era como el osito de peluche que todos queríamos tener, todo el mundo quería abrazarlo. Tenía esta bonomía, este don de gentes y esta generosidad de pronto de sentarse a hablar con todo el mundo y de platicar. Tenía, por ejemplo, un sentido del humor muy particular cuando no hacía literatura, entonces no contamos muy buenos chistes. Sus chistes eran bastante malos y nos reíamos de cómo contaba estos chistes, pensando que nos estaba contando un chiste maravilloso. Pero por el otro lado también tenía esta cosa muy curiosa de algo que llamábamos datos nachito y sabía cosas rarísimas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué sacamos el pie de la colcha al dormir los humanos para enfriarnos? ¿O por qué las vacas pueden subir las escaleras pero no pueden bajarlas? Tuve la suerte de haberme topado con un grupo de, la verdad, de brillantísimos jóvenes escritores ya desde la preparatoria del bachillerato, ya eran brillantes, pero excepcionalmente brillantes. Y eso fue una suerte porque me hizo no quedarme atrás. La realidad de esa foto es que es de las pocas veces que estuvimos realmente los cinco firmantes del manifiesto original juntos. Más que nada yo lo considero como es un grupo de amigos. Y en cuanto tal ha existido desde que existe la amistad que nos une a Jorge Volpi, el hoyo Rossi a mí desde 1983, cuando nos conocimos en la prepa, y después la amistad que hemos tenido con Ricardo, con Pedro Ángel Palou, con Vicente Rasti. Yo sí me reconozco como parte del crack, creo que fue fundamental para la literatura mexicana, no solo para nuestras trayectorias o nuestras carreras. Creo que modificó sustancialmente la relación entre la industria editorial, el joven escritor y el público. El objetivo siempre fue una amistad literaria. Creo que el crack es como algo que nos selló y nos marcó a todos nosotros. Tenemos todavía, por ejemplo, algunos de nosotros, afinidades selectivas enormes que por eso nos hicieron estar juntos. La verdad es que, allén de lo que yo diga o no diga aquí mismo, la verdad es que cree que es un hito. Ya se volvió un hito para bien o para mal, les guste o no les guste a algunos. Fue una relación interesante, intensa, también de una enorme competencia directamente entre él y yo, y era parte de nuestra amistad, pero también de un enorme cariño y afecto. Y eso se mantuvo hasta el final. También por cuestiones que tienen que ver con la vida y con la manera como uno va eligiendo dónde vivir. Después de muchos tránsitos de un país a otro, de todos nosotros, en los últimos años de vida de Nacho, vivíamos los dos en la Ciudad de México la mayor parte del tiempo y nos veíamos prácticamente cada semana. Las relaciones de Nacho no fueron tan estables, tal vez con otros miembros del grupo. Entre él y yo, la amistad se mantuvo hasta su muerte. En el caso de Ignacio y Mía, fue transformándose durísimo al grado de que nosotros dejamos de ser amigos, digamos, realmente cuatro o cinco años antes de su muerte. Nosotros ya no nos hablábamos, rompimos nuestra amistad. Una entrañable amistad de muchos años, la verdad, entrañable. Uno de mis mejores amigos, y también decía que yo era uno de sus mejores, o decía, su mejor amigo junto con Jorge. Y rompimos, fue inevitable. Y la verdad es que no lamento. Al contrario, creo que tuvimos la suerte de haber roto a tiempo. Claramente, amistosamente no, pero con mucha claridad. Y creo que fue muy bueno, fue muy sano. Yo estoy seguro que fue muy sano para él y muy liberador para mí. Él se definía como un cuentista que escribía novelas. Este es el centro neurálgico de la literatura de Nacho. Y en ese sentido, creo que crece con los años. Sin abjurar de la novela, porque también tiene novelas publicadas, por supuesto, y con una ganó el premio Primavera, con anfitrión, siendo muy joven. Pero sin abjurar de la novela, él trataba de jalar a novelistas para su causa, de torcernos y volvernos exclusivamente cuentistas. Presentamos en esta casa universitaria del libro su micropedia. Ya la presentamos de manera póstuma, pero es su colección de cuentos más ambiciosa. Al haberse recopilado la obra cuentística de Nacho completa, o lo que él llamaba la micropedia, estos volúmenes que había ido publicando paulatinamente en páginas de espuma, en una gran colección con su propia caja, se nota la envergadura de este proyecto literario, pues sin precedente en México y con pocos precedentes en la literatura latinoamericana. La micropedia, como él la concebía, era su proyecto vital y decía que lo demás era lo que escribía para descansar, entre un cuento y otro. Y él con mucho orgullo se decía cuentista sobre todo, incluso llegó a acuñar un término curioso, se decía... Un físico cuántico. Discutíamos, hablábamos de cuentos, de cuentistas notables, o de cuentos que nos habían transformado. Era un narrador y por otra parte era un ensayista, pero diría tres, ahora rectificando o precisando un poco, porque la verdiente narrativa se manifestó tanto en la novela como en el cuento. Yo creo que sus novelas, como Anfitrión, por ejemplo, estas Espiral de Artillería, estas primeras novelas de Nacho, muy ambiciosas, muy simétricas, por cierto, a las novelas iniciales de Jorge Volpi, por ejemplo, como el informe de Clinsor, fueron muy, muy importantes, pero después Ignacio Padilla se decantó fundamentalmente por el cuento. Y creo que, como cuentista, es sin duda uno de los mejores cuentistas que haya dado la literatura mexicana. Me impresionó una vez que escuché una entrevista de él, una entrevista televisada, de cómo escribió la novela Anfitrión. Y es una novela que empieza con una imagen de dos personajes jugando al ajedrez en un tren. Y él dice que, él comentaba que para esa novela solo tenía esa imagen. Descubrí que la imagen inicial, que son dos hombres que juegan al ajedrez en un tren, viene de una anécdota que me contó mi padre sobre mi abuela. Señala que es una imagen que de alguna manera su padre se le había inculcado, porque fue una anécdota que su padre le contó de un viaje de Zamora al Instituto Federal en aquel entonces, en el tren. Y se lo dije hace poco, le dije, ¿sabes de dónde viene Anfitrión? Bueno, de aquella historia que me contaste de cuando mi abuelo era muy joven y venía de Zamora a la Ciudad de México y con el poco dinero que llevaba pensaba instalarse en la ciudad, pero apareció en el vagón un caballero, un hombre muy distinguido, que lo invitó a jugar a las cartas, no al ajedrez. Le ganó todo su dinero a mi abuelo y al final el hombre, cuando llega a la Ciudad de México, se levanta y dice, le voy a dar un consejo joven, nunca juegue a las cartas con un extraño. Fue una técnica que yo fui como aconsejado por esa experiencia, explorándola, es decir, construir una obra narrativa a partir de una imagen. No investigaba propiamente, pero recolectaba datos que le parecían interesantes y que sus amigos podrán corroborar, eran conocidos como datos nachito, que le servían como rompehielos para platicar en situaciones sociales o para entretenernos o que con mucha frecuencia acababan en su obra, sobre todo en su obra fuente. Nacho era muy insistente en que los libros no fueran algo sagrado para ellos, que lo vieran así como algo que no podían tocar o arrugar. Al contrario, los libros entraban a la tina de baño con ellos, los podían rayar, los podían romper, o sea, los tenían muy a la mano desde muy chiquitos. Lo que sucedía mucho era, por ejemplo, en mi primaria, que lo invitaban a dar conferencias de vez en cuando, entonces, por supuesto, en las conferencias me mencionaba, a mí me daba muchísima pena porque todos me volteaban a ver, pero sí, en todo momento, pues todos sabían el tipo de persona que era y cuando alguien no lo sabe, se los cuento. Hay un cuento que se llama Los papeles del dragón típico, donde, no sé si lo conozca, pero resulta que es una persona que pierde los papeles y resulta que no tiene identidad. Eso es un magnífico libro que yo adoro. Tanto que todas mis claves, no lo voy a decir aquí muy oscuro, clave de computadora tiene que ver con los dragones. La historia que esta vez quiero contarte será una historia triste, tal vez un poco más triste de lo que parece. No te preocupes, te prometo que tendrá una que otra parte divertida. Además, estoy seguro de que tendremos muchas otras tardes y muchas otras noches para contar y contarnos historias de risa. Pero te digo que el día de hoy, el cuento será diferente. Ya va siendo hora de que conozcas el extraño caso del dragón típico. Un caso que a mí me parece bastante trágico, por cierto. Francamente, yo no sabría decir si fue verdad o no. Lo leí una mañana en el periódico, hace ya algunos meses, y voy a contártela tal y como la leí. Me encanta, la verdad, el que más me llama la atención es el dos papeles del dragón típico, porque se me hace una historia fabulosa y pues si mientras más creces, igual como que siento que te va haciendo más sentido, mientras más adulto es cuando lo más lo disfrutas. Entonces, ese me gusta mucho. Y estaba a punto de cumplir mil años de felicidad, de trabajar y leer poemas de amor, cuando empezó su mala suerte. Curiosamente, las desgracias de nuestro dragón típico comenzaron justo en su cumpleaños número mil. Sus hijos eran, bueno, su adoración. La verdad es que siempre lo fueron y pues fueron también mucho su inspiración para esos cuentos. Desde antes de nacer, les leía mientras estaba yo embarazada, aunque fuera lo que él estaba leyendo y no fuera un cuento infantil, ni mucho menos, pero lo que él quería era que escucharan su voz. Era, yo creo que de lo que más disfrutaba escribiendo, le gustaba mucho que Trino fuera quien ilustrara sus libros en el Fondo de Cultura Económica y le tenía mucho respeto a sus lectores, niños y jóvenes. Resulta que en la Universidad Iberoamericana, cuando hubo una ceremonia religiosa después de su ofrecimiento, asistió un grupo de niños con discapacidad, con incapacidades diferentes. Y yo dije, pero sí, mucha gente. Y yo decía, ¿qué tienen que ver estos niños? Resulta que les daba clases de literatura a esos chicos. Y lo querían muchísimo. Inclusive le hicieron ahí un regalo, un muñeco que hizo y que mantenía siempre su despacho. Un hombre poco sociable y propenso a la añoranza decide, por su cuenta y riesgo, inventarse una finca campestre en su departamento. Para ello, claro está, debe primero inventarse el campo. En la sala de estar situará un bosque de altísimas coníferas similares a las que trepaba cuando era niño. Sobre todo a vetos, oyameles y cipreses, que en otoño cubrirán la alfombra con piñones y hojaras. Es extraño que también tuviera libros importantes para niños. Que hubiera explorado la literatura infantil y juvenil, siendo un escritor que se tomaba tan en serio. ¿Ya te dejé cambio también, Chango? ¡Pon atención, Chango! Quiero que cuides la panadería como si yo estuviera ahí. De forma infalible. ¿Infa qué? ¡Infalible! Ah, solo no hagas destrozos, porfas. ¡Chango! ¡Se me hace tarde para la firma de libros! ¡Adiós! ¿Cómo te llamas? Chancla. Eh, señor Padilla. Muy bien, muy bonito. A ver. Pero, ¿cómo decides que vas a escribir, Nacho? Cuando algo sucede en mi mundo que me haga pensar, a veces para bien y a veces para mal. Entonces, ¿no lo inventas? Algunas veces sí, otras no. Por lo general, escribimos sobre nuestros hijos, nuestro trabajo, la ciudad donde vivimos, nuestros amigos. Sobre lo que nos pasa todos los días, Chancla. ¡Qué divertido! Se ve que tú llevas una escritora adentro. Puedes comenzar hoy mismo. Probablemente esto yo no lo sé. Porque esos cuentos estaban dirigidos también a sus hijos. Yo sé que les leía, eso sí. Los cuentos que tenía él bajo un seudónimo de Igoriano de Habsburgo, yo los leía incluso sin saber que eran de él. Yo tenía esos libros y los leía una y otra vez y eran cuentos que me encantaban porque hablaban sobre mutantes, sobre cosas fantásticas y tiempo después me enteré que eran suyos y que él los había escrito. Y ya por supuesto, pues ahí me di cuenta que había crecido con los cuentos de mi papá, inclusive sin saberlo. Los hijos nos devuelven la memoria que, aquello de la memoria que teníamos perdido de la infancia. Mi experiencia, por ejemplo, con mis hijos es que estoy recuperando un pedazo de mi vida que estaba ahí pero que de alguna forma solo surge cuando soy padre. Fue un gusto cuando tuvimos una primera nieta. Fue un gusto. La hija de Nacho. La que era la hija de Nacho. Esperamos que la pueda conocer. Le dábamos un personaje y nos inventaba un cuento rápido para dormir. O sea, siempre estaba constantemente metiéndonos a este mundo de fantasía que a él le gustaba tanto y pues igual nos inculcó ese amor muchísimo por leer. Para nosotros es un honor que la librería del fondo que tenemos dentro de la tienda de Papalote Museo del Niño lleva el nombre de Ignacio Padilla precisamente porque nos encanta que un autor mexicano de cuentos infantiles pueda estar presente, pueda estar recordado en este espacio y que los chicos al momento de entrar a la tienda puedan acercarse directamente a ver los libros en su tamaño, a su altura, que puedan encontrarlos fácilmente y que se lleven de su visita a Papalote la intención de seguir leyendo en casa. Fue para nosotros un gran homenaje poder haberle dado el nombre a la librería en ese sentido. Entonces, pues el objetivo de este espacio precisamente es que los niños puedan tener un acercamiento muchísimo más lúdico y que se lleven ese gusto por seguir leyendo en sus casas y pues a lo largo de su vida. La biblioteca o la librería de niños del fondo de cultura del Museo del Niño, del Papalote Museo del Niño llevaba su nombre porque me parece que ese es uno de esos homenajes imperecederos que a Nacho le hubieran encantado en vida. Siendo muy joven, lo nombraron académico de la lengua, el equivalente de la Real Academia de la Lengua Española, equivalente en México. Nacho era un gran conocedor de la lengua española, sus contribuciones eran muy valiosas. Hay que tener en cuenta además que conocía varias lenguas, él conocía muy bien la lengua inglesa, fue agregado cultural de México en Gran Bretaña, conocía la lengua italiana y bueno, todo eso era muy enriquecedor para sus aportaciones. Era un gran conocedor de la obra Cervantina, además de esa obra que se llama El Diablo de Cervantes, tiene otra que se llama Cervantes en el Infierno. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Me sé, yo el Don Quijote de la Mancha no lo he leído, pero me sé la historia prácticamente de pieza a cabeza por todas las veces que del camino a la Ciudad de México, de regreso, escuchábamos a esos audiolibros de Don Quijote de la Mancha. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo, y plaza que ensiliaba el rocín. Frisaba la edad de nuestro hidalgo los 50 años. Leía El Quijote y además lo escuchaba, ya estoy hablando de años posteriores a cuando lo conocí, en los largos trayectos que hacía por carretera, el vivía en Querétaro, pero cada vez que tomaba el coche escuchaba episodios distintos del Quijote, así que tenía muy asimilado el lenguaje. Y escribía un libro magnífico, por cierto, sobre Cervantes. Nacho durante tres semestres enteros viajó solo para dar clases en la Universidad de las Américas, cuando yo no estaba de tiempo completo, de Querétaro a Puebla, daba la clase y se regresaba. Y tenía una gran afición no solo por estos viajes, sino por los audiolibros. Oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dice. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del cielo. Éramos los más viajeros del grupo. A Nacho le encantaba viajar. Estuvimos seis años prácticamente de viaje. De esos diez que estuvimos casados, seis prácticamente estuvimos de viaje. Entonces, pues recorrimos muchísimas cosas juntos. Nunca estaba quieto un segundo completamente. O trabajaba o estaba con nosotros, o viajaba o tiempo con su novia. Todo el tiempo estaba aprovechando lo máximo y escribiendo todos los libros posibles, cuatro al mismo tiempo. Y como dijo antes de fallecer, pues si no le dio tiempo de escribir todo lo que quería. Última escala, en ninguna parte igual, ese ya es un poco más para jóvenes, se podría decir. Y pues siento que fue una última reflexión de su vida. Entonces, pues es muy interesante leerlo después de que ya hubiera fallecido. Le gustaban mucho sus cuentos para niños, pero también en sus cuentos para niños hay pruebas del hombre que era y, por ejemplo, su obsesión con el idioma, los nombres de las maestras de sus cuentos. Anacoluta, por ejemplo. Y también tienen un lado muy oscuro. Particularmente el último, Viaje a ninguna parte, última escala en ninguna parte, me parece que se llama. Es un libro, pues creo que tiene muchos, muchos oscuros para ser un libro para jóvenes, ¿no? Mi vida entre aviones. Mi nombre es Adilio y he vivido 40 años, 6 meses y 8 días en un avión. Bueno, sería mejor que dijera aviones, así en plural. He pasado la mitad de mi vida en aviones, entre aviones y con aviones. Por ejemplo, en este momento comienzo la historia de mis viajes a bordo del vuelo AU-715. Se trata de un cómodo Airbus de fabricación irlandesa que sobrevuela el océano Atlántico tres veces por semana. No siempre tengo tiempo de refrescarme y asearme en los baños de los aeropuertos. Con frecuencia, debo correr para abordar mi siguiente vuelo. Los viajeros frecuentes sabemos también que tarde o temprano, cuando al fin se apagan las luces interiores del avión, daremos las buenas noches a nuestros compañeros de viaje y encenderemos la lucecita de nuestros asientos para mirar en silencio nuestra primera foto, la del lugar exacto donde comenzamos este viaje interminable. ¿Por qué te ríes? Porque esto era mucho más gracioso cuando Nacho vivía y lo hacíamos todo el tiempo. Y lo voy a revelar aquí en este programa. Mientras vivió teníamos una suerte de rutina casi de stand-up comedy, que era hablar de mi hermana Rosalba y de contar cómo Nacho fue su novia y de cómo murió. Ahora que quien murió es Nacho, pues entonces quizá el juego ya no tiene tanto sentido. Yo no tengo ninguna hermana Rosalba, nunca la he tenido y Nacho desde luego nunca fue su novia. Le voy a decir una cosa. Nacho cuando empezó a escribir, me pasaba sus escritos para que yo se los revisara. Y dice que se los revisaba y los corregí. Y no me hacía caso naturalmente y por eso ganaba. Y hasta que un día me llegó con un libro, un buen bonche de hojas escritas por él. Y me dice, a ver papá, ¿qué te parece? Ya lo leí. Y le dije, mira hijo, te aseguro que con esto escribiste una obra de arte. Porque no entendí nada. Siempre lo reconocí como un gran cuentista. Sobre todo como un cuentista que tenía una enorme voluntad de estilo. Siempre se estaba riendo, siempre se estaba burlando de algo, siempre estaba contándose a sí mismo una historia divertida. Entre la longitud del cuento y la longitud de su vida, existe en Nacho Padilla una desconcertante simetría. De cualquier forma, hubo una voluntad de no perder el tan preciado tiempo que requiere no la lectura, sino la invención de un cuento. Es una chingadera que alguien se vaya a cualquier edad y más tan joven como Nacho y más en el semi de su carrera. Mi hija recuerda mucho que alguna vez su papá le prometió que nunca iba a volver a llegar tarde a una fiesta por ella. Porque ya alguna vez le había pasado y la niña se había enojado mucho en ese tiempo. Y le hizo esa promesa, entonces tiene como muy claro de que pues lo último que hizo mi papá fue cumplir esa promesa conmigo. Esa noche que falleció, pues iba por mí y por unas amigas, a una fiesta, perdón. Y pues sí, lo último que hizo fue llamar para avisarme que no iba a poder llegar por mí, que buscara como regresarme a la casa, que pues no, o sea, no iba a poder estar ahí. Incluso los médicos se llegaron a decir que fue algo muy impresionante, que no debía ser capaz ni siquiera de poder haber hecho esa llamada y aún así fue casi que su última acción. De hecho, él habló por teléfono a mi hija para avisarle que había tenido un accidente y que no iba a llegar a tiempo por ella. Y se cortó la comunicación a la mitad y ya no se supo más. Cuando Ana García Bergua me habló por teléfono para decirme que Nacho se había muerto, a mí la mente me jugó una trampa y pensé que estaba hablando de Nacho Elguera, de quien por supuesto sabíamos que estaba muerto ya, pero mi inconsciente me hizo sentir que no era tan grave que se muriera alguien que ya estaba muerto, como si negara yo misma la posibilidad de que Nacho Padilla se hubiera muerto. Cuando supe que se trataba de él, la noticia me impresionó muchísimo, como supongo nos impresionó a todos los que lo conocíamos. La imposibilidad que tenemos muchas veces de manejar nuestro azar o nuestra fortuna. Ha sido una de las grandes conmociones de mi vida. El año anterior había muerto mi padre, Nacho, que murió ese año, y ese mismo año murió otro de mis grandes amigos, Rafael Tobar. Entonces, claro, fue una época en ese sentido muy fuerte. La de Nacho fue una conmoción enorme por la juventud de Nacho, por lo inesperado. Me llamaron a las 4 de la mañana para avisarme y fue realmente uno de esos momentos que nunca se olvidan de lo terrible de recibir una noticia así por teléfono. Y a partir de ahí, pues, de levantarnos, de pasar por Izni Quiruegas, que era la pareja de Nacho, en ese momento, de viajar a Querétaro, que fue donde tuvo el accidente. Sí, fue un día y una conmoción enorme. Así, hace un lustro, se fue uno de los grandes de la literatura mexicana, dejando una obra que, como escribió uno de sus amigos, la obra de Nacho, trasciende el hecho absurdo de su muerte. Era alguien muy, muy cálido, muy, muy cálido. Muy buen conversador. Y además, bueno, inspiraba una gran confianza porque lo que proyectaba era una gran bonomía. Eso es lo que puedo decir de él. Este homenaje, esta conmemoración, que siempre será triste, a su prematurísima muerte hace cinco años, pues es un ejemplo de cómo seguir abonando en su memoria y pensando en su legado. Y que el hecho de que cuando murió hubiera tanta gente, que pasáramos muchas horas esa noche, hablando de este desconcierto y de esta tristeza que teníamos, que se hicieran tantos homenajes de distintas maneras, que tantos de quienes lo rodearon, sobre todo Jorge Volpi, Peroix, Nick, Quiruegas y muchos otros, se dedicaran a compilar sus cuentos y sus obras inéditas, que publicáramos ese material de lectura, que tuviéramos esa urgencia, porque no se quedara ningún material inédito, habla de lo importante que fue para muchos de nosotros como escritor y como amigo. Fue muy duro, fue muy doloroso. Para mí significó volver a plantear mi futuro de muchas formas. Por fortuna tuve mucha gente a mi alrededor, muy solidaria y muy querida, que me apoyó y que estuvo conmigo, y muchas de esas personas, amigos muy queridos de Nacho también. Uno se da cuenta de la prisa que trae y cómo puede terminar repentinamente. Entonces, para que a un hijo, a los 14 años, su papá de repente desaparezca, pues sí es un cambio de perspectiva completamente de tengo que aprovechar el tiempo que tengo aquí, tengo que hacer todo lo que pueda precisamente para poder llegar a impactar todas las personas que él llegó a impactar. Entonces, de nuevo, en su funeral, yo me di cuenta que él había vivido una vida de servicio para los demás, de dar mucho para los demás. Cada texto que he escrito también después de la muerte de Nacho, sí me preguntaría qué me habría dicho Nacho de seguir con vida. Nacho era como una persona del presente y del pasado muy antiguo. Lo que invitaría sobre todo a quienes nos estén viendo y escuchando es a ir a leer a Nacho Padilla, a buscar sus cuentos. Tanto la última colección que tuve el honor de editar, de su gran proyecto novelístico, cuentístico, publicado por Páginas de Espuma, y que está ahí el centro de su obra cuentística, pero en general todos sus cuentos, y a seguirlo leyendo. ¿Cómo sobrellevar toda esa cosa tan dramática? Pero realmente yo pensándolo, yo dije, ¿por qué no me hizo más mella? Porque lo vi tan realizado, lo vi tan feliz, fue una gente que vivió intensamente y con mucha felicidad. Pues sí, señor, pero ¿qué le vamos a hacer? Claro que lo lamentamos terriblemente, terriblemente. Tenía 47 años, 47 años. Pocas gentes han llegado a esa edad al nivel que llegó Nacho. Probablemente sí ha sido lo más choqueante que me ha pasado, pero he logrado no solo seguir adelante y convertirme de todas maneras en una buena mujer, yo creo, sino que mi papá me sigue enseñando mucho, sigue estando conmigo y entender que se haya ido no significa que no pueda seguir aprendiendo de él. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, ¿estás grabando? No, más bien, ¿estás grabando? Sí, estamos grabando. Estamos aquí después de la filmación de la película La Marca de Caín, aquí rodeados por los directores y actores de la película. ¿Estás filmando? Ah, sí, ponla ahí. Sale, yo soy camarógrafo, por todo eso soy actor. Bueno, aquí vamos a encontrar uno de los... Este para acá. Bueno, el micrófono, el micrófono. No, espérate, no lo hagas. Bueno, vamos a entrevistar al señor Jorge Villalobos, que es uno de los mismos de la producción de la película. Pasa aquí, por favor. ¿Esta es mi mano? Sí, aquí está. Bueno, el señor Jorge Villalobos nos va a hacer algún comentario sobre la filmación de la marca de Caín. ¿Qué opina usted? Su pelo, sí. No use palabras oeses, por favor. La Marca de Caín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!